Bienvenidos a Crésitos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Excel Intermedio, sección número 13. El tema es buscar X. No te olvides que si estás viendo video borroso, cambia la configuración de calidad ahí en la rueda de entrada y elige la opción 720p y con eso vas a ver en mejor calidad nuestros videos. Ahora sí, empezamos con buscar X. Buscar X es una de las opciones que Excel, digamos, la tiene en las últimas versiones, ¿no? Buscar X supera a buscar B y también supera en algunas situaciones a índice y coincidir por B. Vamos a ver cómo utilizar nuestro buscar X. Acá tenemos una escala salarial que te lo voy a explicar en las áreas de recursos humanos, ¿no? Yo tengo una escala salarial. En este caso, por ejemplo, si yo soy jefe, debería estar ganando entre 4.000 a 5.000. Si yo soy asistente, debería estar ganando entre 2.100 hasta 2.700. Si soy un practicante entre 1.000 a 1.000. Digamos que es nuestra escala salarial dependiendo de los grados salariales, ¿no? Y aquí yo tengo un cuadrito de personal donde se encuentran varios trabajadores y su sueldo. Entonces, lo que yo quiero es que me retorne cuál es su escala salarial, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, con buscar B no se puede hacer porque acá tenemos el sueldo y acá a la izquierda nuestro daida 2 está en la escala salarial, ¿ok? Entonces, el problema de buscar B es que todo tiene que estar sin acá de inicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo resolvemos con buscar? Buscar X, vamos a buscar X. Selecciona el valor buscado, la matriz buscada, la matriz buscada, ¿cierto? Que es lo que yo voy a buscar, ¿no? Lo que voy a buscar va a ser aquí en este mínimo. Voy a poner F2, o en F4 para fijar las celdas. Y luego vamos a decir, oye, ¿cuál va a ser la matriz de vuelta? La matriz de vuelta es esta. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que devuelva. Y así de fácil lo hago. ¿Qué pasa si no se encuentra? Pues yo en este momento digo, no pasa nada, no me pongas nada. O en coma, exacto, a la otra opción, a la otra requerimiento. Que me dice, oye, vas a creer coincidencia exacta, coincidencia exacta, o siguiente elemento menor, coincidencia exacta, o el siguiente elemento mayor, o coincidencia como yo. No vamos a usar todavía como dije, eso lo veremos en otro video. Vamos a usar, exacta no va a ser porque este es un rango. Está entre 6.201 y 7.500. Por lo tanto, la primera no va. Conciencia exacta, o el siguiente elemento menor. Vamos a probar, a ver, vamos a probar, si fuera el caso menos uno. Y luego, le pide que le confirme si la búsqueda va a ser del primero al último, del último a primero. Yo voy a jugármela por primero al último. Y luego lo explicamos. ¿De qué salió? Salió gerente. Salió gerente, director, gerente, vamos a ver si es verdad. Claudia. ¿Qué gerente? 6.172, 6.175. ¿Cómo funciona esto? Funciona la siguiente forma. Como yo le dije que buscara este uno, el uno final es de arriba hacia abajo, entonces yo voy a empezar buscando desde acá arribita y me voy hacia abajo. Como este, menos uno. Este menos uno dice, a ver, lo voy a borrar para que salga acá. Como este de aquí, yo le había puesto, menos uno, y hay opción también en cero, ¿te acuerdas? Dice, conciencia exacta o el siguiente elemento menor. El siguiente elemento menor. Entonces, vamos a ver si es correcto. Es el 1.175. Entonces, yo empiezo bajando por acá. Lo compara, llega a 6.201. Y me dice, oye, ¿es igual? No, ¿es menor? O. Ok. Entonces, sigue bajando. Sigue bajando, sigue bajando y llega a 5.000. Nuevamente se pregunta, oye, ¿es igual? No, ¿pero es menor? Sí. Ah. Si es menor, entonces, como estás analizando de arriba hacia abajo, el primer menor que encuentra es el otro. Ok. Entonces, este es el primer menor. Entonces, es gerente. Y acá le pone, gerente. Sí. Es igual, 7.492. Arriba. Está bajando. Y lo encuentra. Oye, 6.201 es igual, ¿no? ¿Eres menor? Sí. Ah. Entonces, lo toma. Es el primer menor. Los demás también son menores, ¿no? Entonces, está tomando el primer menor. Es de menos. Y esto lo hemos hecho con el mínimo. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer con el máximo? Lo quiero hacer con el máximo y le dejo el menos uno a la cuadra. A la cuadra porque va a suceder lo mismo, ¿no? Yo empiezo bajando este 6.172, 7.172, 7.500 no lo sería. 6.200 tampoco lo sería, ¿no? Y el menor sería este, pues, jefe. Eso estaría. O sea, la respuesta es correcta, ¿cierto? Sería jefe. En Eduardo, 7.400 no lo es. Recién sería gerente, sería este. Entonces, oye, pero si hago con máximo no funciona. No, sí funciona. ¿Por qué tengo que hacer un cambio? Tengo que decirle que seleccione la conciencia exacta o el elemento mayor. Ya no el elemento menor, sino el elemento mayor. Si le digo menor, entonces ahí sí lo iguala. ¿Por qué? Porque Claudia Ramírez, 6.172, va bajando, va bajando y encuentra el 7.500. No lo es. Entonces, sigue bajando a 6.200. No lo es tampoco, ¿verdad? Sigo bajando 5.000 ya. 5.000 si es menor. Pero lo que le estoy diciendo es que tome el de arriba. Cuando llega este 5.000, dice, ah, ya llegó 5.000. Entonces, como ya llegó este valor, ¿sabes qué? Toma el de arriba. Ah, y va a tomar esto. 1.172, va a tomar este de acá. Igual pasa con Mariano, ¿no? Igual pasa con Eduardo, por ejemplo. Eduardo está bajando, llega a 7.500. ¿Es igual o menor? No, no es. Estoy bajando. Este sí es menor. Y si es menor, ¿qué hace? Toma el de arriba. Vamos a ver. Aquí está la opción de este 1. Este 1 dice, conciencia exacta o el siguiente elemento mayor. O sea, toma el que está para arriba. En lugar de que esté para abajo, acá toma para arriba. Entonces, hay que tomar solamente en consideración esos detalles. Cuando ves en búsquedas aproximadas o de RAN. Y eso lo podemos usar con Bucca X. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Si te ha gustado el video o te gustó la aplicación, por favor, siguen mis redes. Regálame un like. Nos vemos en una próxima sesión.